Por responsabilidad, el Servicio Departamental de Salud va a continuar recomendando y exigiendo la preparación de una cuarentena rígida. Rechazamos de manera contundente la posibilidad de una cuarentena rígida. Para entrar a una cuarentena rígida, se necesita que haya alguna voluntad. La cuarentena rígida, a mi criterio, es la que no debe aplicarse, porque Santa Cruz no aguanta más.